Este segmento es presentado por BeWater, accesorios profesionales de natación. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, ya se encuentra con nosotros nuestro atleta invitado de esta semana, el triatleta Andrés Anleu. Andrés, bienvenido a la Red Fit, un gusto tenerte como invitado entre nuestros segmentos de la entrevista de esta semana y te agradecemos mucho el tiempo Andrés. Hola, buenos días, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Hombre, a vos Andrés, gracias por hacerte el tiempo para venir a platicar un ratito con nosotros. Quisiéramos abrir la plática hablando acerca de tus últimas competencias, Andrés, ¿qué has estado haciendo? Sí, para el 2021 cerré con, puedo destacar unas competencias. La primera fue en El Salvador, en el cual me pude quedar con el primer lugar de la general y de mi categoría. Fue mi primera competencia internacional y pues gracias a Dios se logró un buen resultado. La otra es... ¿Qué distancia se corrió en esta competencia? Esa fue una distancia sprint, para los que no conocen la distancia, son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera pedestre. Ajá, y te quisiera contar la otra que fue en Amatije Bay, esa me pude quedar con el tercer lugar de la general, junto con un mexicano y el gran triatleta Héctor Hichac. Y fue el segundo lugar, primero fue Hichac, segundo su servidor y tercero el mexicano. Ah, ok, buenísimo. Y otra fue la duatlón de Esporta, que también se logró un buen resultado, gracias a Dios pude terminar en el primer lugar de la general y de mi categoría. Y por último, y te quisiera mencionar la guinda del pastel, que fue el gran Hogwarts 30.3, que se realizó en Petén, en Tikal. Ahí pude conseguir el segundo lugar de la general y, pues, primero de mi categoría. Ok, súper, un muy buen logro, ¿verdad Andrés? Porque es el segundo lugar de la general. Sí, de la general. Y el primer lugar de tu categoría. Sí, sí, así es. Fue una... Honestamente, esa fue una competición soñada. Ese puesto solo de mis sueños lo imaginaba, pero con trabajo y corazón se logró. Y el apoyo de mucha gente, como son mis papás, la importadora mundial que me ayudó a lo largo del viaje, CIS con la hidratación y, pues, amigos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tan complicado en cuanto al clima, Andrés? Sabemos que Petén es bastante caluroso. ¿Qué tan complicado fue el clima? Fíjate que a mí no me afecta el calor y yo más... Mi reto fue salir, agarrar calor de que saliera algo frío del agua. Porque yo tengo algo que me hace ser violento, que tengo que ver eso, pero sí se logró. Salí algo frío del agua. En la bici me costó un poco calentar, pero ya en la carrera ya estaba con los motores listos para cerrar duro. Ok. ¿Se podría decir que te viene bien correr en climas cálidos? Sí, en calor. Fíjate que mucha gente dice que es calor, que se queja de que es caluroso, pero a mí no me molesta. ¿No te afecta? No, fíjate. A mí es una superventaja que tenés, porque sí, normalmente, pues, los atletas prefieren correr en climas templados a frío. Sí, hay que tener un balance, ¿verdad? Es como... Y esta es una, pues, ventaja, pero a veces es una desventaja cuando son... En lugares muy fríos, sí. Sí, entonces tengo que ir a ver cómo balanceo eso y hacerme exámenes para ver cómo balancearlo, porque no sea mucho, que es muy bien en calor, pero no en frío. Entonces, ir a ese punto para lograr un mejor rendimiento en cualquier competencia y ser todoterreno. Súper. ¿Qué se viene a mediano o corto plazo, Andrés? ¿Competencias que tengas ya planificadas para este 2022? Sí, en enero vamos a arrancar como un fogueo en la Laguna del Pino. Es una travesía de... Son... Hay varias distancias, pero yo me voy a enfocar en la de 3.000 kilómetros, el 30 de enero. Ok. Y así... ¿Es el swimman? Ajá, el swimman que están promocionando ahora, que es... Ok. Sí, que es solo de aguas abiertas. Pero como somos triatletas, de verdad, entonces, ahorita mi objetivo es la triatlón olímpica de Matique Bay y la 70.3 de Costa del Sol. Que eso va a ser los... El campeonato de 70.3 va a ser mi objetivo, mi objetivo primordial este año. Porque esto es la distancia que más me gusta y más me... Se me da para los entrenos y la modalidad de entrenamiento que hago. Ok. Buenísimo. Hablando a futuro, Andrés, ¿te pensás especializar en alguna distancia? Porque ya nos platicabas de que, bueno, has competido en distancias sprint, pero también has hecho 70.3, que se podría decir que dentro del triatlón son competencias de resistencia, ¿verdad? Este... A futuro, este... ¿Has pensado en eso, en especializarte en algún tipo de estas 12 ramas dentro del triatlón? Sí, en... Como dices, me gustaría y planifico especializarme en la 70.3, que son 1.900, 2.000 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y una media maratón para terminar. Esa es la modalidad que me gustaría especializarme y tomar las otras carreras como sprint, olímpica, como un entrenamiento fuerte previo a mi carrera principal, mi carrera A, como le dicen. Ok, súper. Y ya más a futuro, que agarre más experiencia en el triatlón, hacer un Ironman completo, pero eso... Actualmente no tenés un full Ironman, solamente el 70.3. Este año no practico el full Ironman, pero ya más adelante sí lo veo, lo veo entre mis posibilidades, entre una posibilidad y entre mis objetivos. Es súper. De las tres disciplinas, Andrés, natación, la bicicleta y la carrera, tu disciplina más fuerte y tu disciplina que quizás por ahí ves de que tenés más oportunidad de mejora, ¿cuáles serían? Fíjate que yo considero que es el atletismo. Ese sería tu punto fuerte. Mi punto fuerte. La carrera. La carrera. Y la disciplina que, como dices, podría mejorar con respecto a los demás, es la natación. Para poder salir en un primer grupo, en un pelotón líder de cualquier competencia, sería excelente porque me podría mantener en la bici y en la carrera, pues, ahí intentar despegarme y lograr un podio en cualquier competencia que me proponga. Ok. Por ahí, escuchando tus fortalezas y debilidades, se podría decirle que en competencia, pues, te viene bien de que se cierre bien con la carrera porque es tu punto fuerte. Entonces, por ahí, si vas un poco rezagado, pues, por ahí tenés chance de recuperar puestos e incluso, pues, alcanzar podios como ya los he hecho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el Gran Jaguar, el ciclismo, bueno, en la natación salí como octavo o décimo del agua. En la bici, como soy, en término promedio, logro mantener el ritmo que se ponga en el pelotón. Logré alcanzar, bajar, logré alcanzar el quinto lugar y bajarme de cuarto en la carrera. Y, pues, ahí rematé y logré el segundo lugar. Entonces, sí, por lo que he visto en varias competencias, la carrera es algo que se me ha venido bien con el trabajo, gracias a Dios. Y buscar mejorar mis puntos débiles para ser un tiratinta completo, que eso es de lo que se trata, ¿verdad? Súper. Pues, un gusto haber estado platicando con vos este ratito, Andrés. Si nos pudieras dejar tus redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla y, pues, toda la gente esté pendiente de tus futuras competencias y te siga. Sí, por supuesto. En Instagram estoy como andrés-anleu. Y, pues, Facebook estoy como andrés-anleu-gonzález. Ok, súper. Ahí las vamos a estar colocando en pantalla. Nuevamente, un gusto, Andrés, y un gusto platicar con vos este ratito. Muchas gracias por invitarme. Este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Bewater Accesorios Profesionales de Natación.